¿Se está bien? ¿Se está bien o se está bien? No, no se está bien. Ya quiero estar bien. ¿Se está bien? ¿Cuándo se está bien? Si, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Me tengo nada. en su caso de la biranía y muchas personas de nosotros son mejores. ¿Puedes dar un tiempo de $500? Si usted quiere decir que el vecino sea más bonito y las personas son llanables de las familias. ¿Pero no llanables? Para ser nuestro vecino, para ser el vecino, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora ayer me dieron los huesos y yo me dijeron, no me dijeron, lo que voy a hacer.